pero ponte cabrón muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal nuevo vídeo y como veis estamos con welling rd y chavales hoy el reto que os traigo es un reto de comida china pero con welling vale chavales así que bueno en primer lugar tenemos aquí en unos aros de cebolla vale que no he probado todavía en segundo lugar un chancho fue un chancho frey vale son tipo patatas de no me acuerdo qué sabor era vale no me acuerdo qué sabor era y la última cosa novedad en el vídeo vale chavales esta cosa no he traído todavía lo que pasa es que no había el de con el pollo el aperitivo ese de pollo picante pero hemos traído este que es pescado no sé qué más así que chavales tenéis en la descripción su instagram vale para que le sigáis si queréis vale chavales así que suscribiros darle like comentar compartir y vamos con el vídeo chavales vamos a comenzar ahora sí welling el este el chinchancho el chinchancho el chinchancho el chinchancho el chinchancho el chinchancho joder como el abierto macho y eso también me cuesta abrir eso que siempre lo abro yo debajo coge tienes que puntuar del 1 al 10 cuanto te gusta pero todavía no te lo cojo bueno ya te lo cojo con mi tela ahora mismo aquí está vale dejo puntuar del 1 al 10 cuando te gusta coge coge un 6 de cebolla no sé algo algo raro grito es que de barbacoa un 6 no vale chavales yo le voy a dar un 8 porque a mí eso me ha gustado vale de toda la vida vamos con el segundo vale que es este de cebolla vale creo que me gusta este pero bueno ahora lo que me sale es que tú haces de una forma y ya no lo vaya a dar así y si es que hace una forma de abrir macho acciones un office a mí sí pero me va a dar uno a el que haya hecho este seis Yo le voy a dar un dos Un dos No dos Vale, chavales, vamos con el último El más, creo que Asqueroso, ¿vale? Porque aquí, como veis, tiene picante Ay, Dios mío Es que a mí el pescado no me gusta A ti no te gusta la cebolla Y a mí el pescado A mí me gusta el pescado El picante le quita el sabor Señor Welling Coja un vaina de esas Es que te ha pegado, ¿eh? Te ha pegado, te ha pegado ¿Qué diablo? ¿Cómo sale? ¡Madre! Vale, chavales, ahí está Vale, a ver a qué sabe esto, pero ¡Uf! ¡La hay más pasada! ¡Pita, eh! ¡Hostia! ¡Prué pa' un chulo! ¡Hostia, sí te pica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, tío! Estaba mejor lo otro Lo que hice con The Black Estaba mejor lo otro Porque es que no lo había, chavales En la tienda Estaba mucho acercado, ¿eh? ¡Lineatura! Vale, chavales Vamos a coger otra, venga Porque si no el vídeo va a quedar muy soso ¡Oh, lad! ¿Con tres a la vez? ¿Qué quieres? ¿Te atreves tú con tres? No, con dos Con dos, venga No, pues cogí tres, ya Bueno, con dos, con dos O con tres Con tres, con tres Vale, chavales Con tres a la vez, ¿vale? A la vez Ahí está, tres Hay tres Pero pues, tranquilo Nunca más voy a volver a comprar ese Así es, no La tienda está más buena Joder, cómo se vea pescado Dios Yo me he pescado, no me gusta, tío Lo voy a sacar a captura Ah, pica Yo le doy un tres, chavales Ay, yo le doy un dos también Yo le doy un treta, vaina ¿Qué tal, eh? Yo prefiero lo otro, tío Con esto espero que se quite picando Dos cosas que no me gustan Combinado No, ¿no te gustaba esto? No, no me gusta Es que sabe mucho a cebolla No No, no, no Es rica Cago, cago Cago ¿No va a tirar? Ajá Ah, qué asco, tío No creo que sabe mucho a picante eso Madre mía Un tres Un tres A esto A esto El que mejor me ha gustado es este Es más bueno, pero tampoco es que me guste mucho ¿Cómo lo es esto? Come, come Es que arde la lengua, tío A ver Ay, Dios Vale, chavales Como habéis visto aquí Ha sido un... Muy sencillo el reto, ¿vale? Porque había solamente una cosa picante Que era esto Sí Que está asqueroso, ¿vale? No me gusta No lo compréis Si queréis segunda parte, chavales Con WellingRD La meta de likes está en pantalla, chavales ¿Vale? Traeré más cosas al canal Si queréis el reto de la Judía Challenge Con WellingRD También, chavales Reventar este vídeo Aunque la Judía no me gusta La Judía Challenge de vómito Huevo podrido No me gusta Obviamente Si hay de vómito huevo podrido Sin más Joder Lo he dicho, chavales Tenéis su Instagram Aquí en la descripción del vídeo Así que pasarse A darle like a sus fotos Y a seguirle, chavales Y lo he dicho Nos vemos En la próxima, chavales